Hola Ciudad de Cuenca, ¿qué tal? Somos Eurovisión 360, la web que gira y es un placer para nosotros acompañaros en la noche de hoy. En octubre de 2022 conocimos a Trovadorum, cuando presentaron No estás sola al Benidorm Fest 2023. Y aunque esta vez no fueron finalistas, esperamos que lo sigan intentando y nosotros los seguiremos apoyando. En aquella entrevista nos contaron un secreto. Los alumnos y alumnas del colegio son Eurofans. Bueno, voy a contar yo un poquito cómo fueron esos inicios. A raíz del año pasado, un proyecto que hicimos con el cole. En el Teatro Auditorio aquí de Cuenca hicimos un espectáculo que se llamaba Euro Junior con todas las clases del colegio. Pues surgió la, y a raíz del éxito que tuvo este proyecto y esta idea musical, Eurovisiva, porque no dejaban de ser de cada clase del colegio, representar y cantar y bailar una de las canciones míticas de Eurovisión. Seleccionamos las que en ese momento creímos conveniente. Y, bueno, pues a raíz del éxito se nos ocurrió medio en broma, medio en serio decir, oye, ¿y por qué no nos juntamos y hacemos algo de cara a, bueno, a Eurovisión? Una canción de verdad. Una Eurovisión de verdad, es una canción nuestra. Porque a raíz de ese proyecto tenemos en mente volver a repetir la idea con el colegio, pero Remember Junior 2, pero nos animamos y dijimos, oye, pues si nos juntamos y hacemos algo y lo presentamos, y así salió. Nuestros alumnos son alrededor de 300 los que hay aquí en este colegio, en la educación primaria. Yo creo que son los más Eurofans de toda Cuenca, porque a raíz del festival que hicimos de EuroRemember, que fue un éxito, como ha dicho Sergio, ya este verano incluso me veían por la calle y decían, ¿cuál vamos a interpretar el año que viene? Los padres igual, nuestras familias, o sea, nos hemos convertido en Eurofans, y lo que ha dicho Sergio, qué mejor Eurofans que intentar también estar ahí, en todo el fregado metido. Fantástico, o sea, que son los alumnos, los Eurofans, que os han convertido en Eurofans a vosotros. Más o menos. Si ha habido una retroalimentación entre los chavales y nosotros, ¿no? Y hoy los protagonistas sois vosotros, las alumnas y alumnos del Colegio Ciudad Encantada de Cuenca, que celebráis la segunda edición del EuroRemembert Junior. Como Eurofans que somos, nos alegra que la música de Eurovisión suena en cada rincón del mundo, y en este caso en una ciudad tan espectacular como es Cuenca. Nos encanta que Eurovisión sirva para dinamizar actividades culturales y artísticas en el mundo educativo. Y por eso, desde Eurovisión 360, queremos dar las gracias a los chicos de Trovadorum, en especial a David, a vuestro Colegio Ciudad Encantada. Y por supuesto, a todas esas instituciones que hacen posible este evento, pero sobre todo, a los verdaderos protagonistas de este evento. Vosotros, esos niños y niñas que os subís al escenario a bailar y cantar estas canciones de Eurovisión. Os deseamos mucha suerte, que sean muchas ediciones más, y que la música de Eurovisión os acompañe siempre. ¡Gracias! 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 No está mal no está mal pero yo creo que nos gusta hacer mejor con más ganas por más energía y con más gusto. Entonces lo vamos a hacer bastante bien, voy a salir fuera del escenario, voy a presentar el jugador que os tenéis que poner a aplaudir, podéis hacer una ovación, podéis quitar, guapo, tío bueno, cosa guapa, lo que sea, con tal de empezar con ganas y con energía, vamos a repetirlo. Un fuerte aplauso, al increíble, al mismísimo y al inigualable, Mágico Mar. Y está espectacular, vamos, un poco más exotropos, pero bueno, como he dicho ahora hace un momento, que por cierto, mi nombre es Mágico Mar, yo hoy vengo a hacer magia, pero antes de todo, tengo que decirlo y para mí es que es muy importante, porque como se ocupa en perspectiva de Mágico, va a estar ahorita, hacer magia en un festival de la Europa de Mágico, pero tengo que decir otra cosa, y es que es importante, porque el día de hoy, este espectáculo, el espectáculo entero va dedicado al mundo de Mágico, que quiere, no va a decir un canto, esto a mí me parece algo muy importante, y me encanta, porque antes de los años, antes ya nos dijeron en un coma de Mágico, vamos a decir que tuvo un cáncer de la sangre, pero, por ello, me gustaría dar las gracias, por decir todo, quiero que veáis, estoy completamente recuperado, y aquí está completamente personalizado, pero, me gustaría dar las gracias, muy especial, a los cinematólogos de aquí en Cueca, que tienen esta lectura que durante todo momento de recuperación, así que por favor, Alba, William y José Luis, poneros de pie, porque esta pausa es para vosotros, ¡muchas gracias! Por favor, Alba, José Luis, y Juliana, poneros de pie, porque esto es para vosotros. Espero que os guste a todos, pero, gracias, sobre todo a ellos. Bueno, pues para empezar, existe un voluntario, aquí tiene muchas ganas de saquete. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, ahí está, muy bien. Genial, comienzo, te voy aquí. Bueno, pongo por el reaccionario, el diálogo. Mira, vamos a hacer algo que a mí personalmente me encanta. No sé si habéis oído o habéis oído hablar de la telepatía. ¿Habéis oído alguna vez hablar de la telepatía? ¿Por qué por aquí? Sí, no. Bueno, pues básicamente la telepatía consiste en adivinar de que una persona está pensando, pero claro, esto tiene que confundirlo con la telepatía. Porque la telepatía es la telepatía que está en el pueblo de la casa de tu tía, que ve las tías todos los días a las 4 de la tarde, y esto es telepatía. Y la telepatía es adivinar de que una persona está pensando. Entonces, si la tengo por aquí, con la libreta, voy a intentar adivinar lo que está pensando. ¿Vale? Vamos a intentarlo. No siempre es posible, pero vamos a empezar. Me gustaría que te imaginaras algo que diga, como es que, posible, lo que sea. Entonces, no lo que sea. ¿Entonces? Manténlo. No le hagas mejor falta porque si no, ya no lo habías dicho caído, ya lo habías visto tú, pero quiero que lo mantengas en el centro. ¿Lo entiendes? Manténlo, manténlo. Bueno, si ahora yo te pregunto si estoy capaz de pensar lo que estoy pensando en lo que quieras, es imposible que se explica. Eso es, te explico en una palabra. Y no, con todo está creer. ¡No! ¡Muy bien! Pero aún así, no te gusta, ¿verdad? Mira, vamos a hacer bajo creñado. Mira, lo vais a hacer todo vosotros, pero no voy a hacer último para echar más fácil. Te vas a dejar imaginar un esquema de 4 manos, ¿vale? El que se ve aquí. No lo digas que lo falta, ¿vale? ¡No, no lo digas! Porque voy a decir, no, no hagas de falta, no hagas de falta. ¿Lo tienes? Vale, pulsamos el característico del esquema, lo vas a imaginar, y los que son las uretas, las pantas y los manchas... ¿Vale? 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 Estoy muy bien, ¿vale? Y estoy viendo por ahí que es un animal de 4 manos. ¿Puede ser? Vale, perfecto. ¡Puede ser! ¡Irgan! Es así, por final. Es este animal, de 4 patas que estás pensando. ¿Qué significa lo que se puede hacer con él? ¿Es león? Si los lo vais a enseñar en las escenciones hasta aquí, con todo vosotros... ¡Es león! ¡Es león! ¡Animal de 4 patas, con su orecilla y hasta! A ver, yo sé que esto no parece un león, pero tengo que decirles una cosa. Es que yo soy mago, no soy dibujante, entonces, cada uno pensa lo que queráis, pero esto es un león. Aún así, vaya mago, eh. Vamos a hacer algo más complicado, me parece por aquí, porque mira, tengo lo siguiente. Tengo dos libros, por aquí. Y otro por aquí, que no sé si Pucastor Vidal los conoce, ¿alguno de los dos? ¿Cómo que estamos por esto? No sé si alguno de ustedes conocerán estos libros, por un lado tenemos Giacobus, y por otro, Decento. No sé si alguno de ustedes conocerá estos libros, pero vamos a hacer más que a todo esto, ¿vale? Entonces, mira, tengo por aquí dos libros, y el que más te guste, te va a hacer la atención, te vas a comprar. ¿Qué es lo que se va? Y, en realidad, puedes echar claro para que veas que no tiene la solución de la solución de la solución, porque te voy a utilizarlo yo, para que veas que no hayas oído la solución de la solución de la solución. Lo que sea, ¿no puede que yo sepa que me tengo que pagar? ¿Entonces? ¿Vale? Entonces, ¿fiscarías la página? ¿Distrito? ¿Suscríbete? ¿Distrito libre? 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 No pasa nada, lo voy a pasar de Souc, y ya está. Vaja para el final, 2022. 大ima kuidita, la primera palabra, con baja que no se le oiga solo tú, y ya vamos a prestarle el asesorcito, ¿vale? Voy a pensar en sus cuidas acá, pero es importante que subir un insuficiente al que sur twitter y tú para hallar tu deseación, ¿vale? ¿Vale? Si quieres, pues te padeo la botoncilla. Perfecto. Vale. Pues ahora imagínate que estás en el colegio, coges la ayuda, y la utiliza una vista de la otra, ¿vale? Esto ahora funciona. ¿Vale? Y al final queda la ayuda. ¿Vale? 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 Ahora es un poco más fácil ya. ¿Vale? Empieza el trajeta parada, pues ahora cierro hasta el 2º, ¿eh? Y ahora... Miramos directo en la cláusula, que es la curta. ¿Vale? Ahora las últimas paletas... ¿Vale? 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 ¿En qué palabra está pichando que esté grabando y fuerte para que todo el mundo pueda ver? Señoras y señores, el facial, ¡no todos vosotros, emperador! ¡Un fuerte aplauso! Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues esto para ti, de recuerdo, démosle un fuerte aplauso, pues la parte del escenario. Y bueno, pues tenemos que continuar. Para ese siguiente juego también necesito más voluntarios, pero lamentablemente tienen que ser adultos, tienen que ser adultos porque es un poco, un poco, un poquito peligroso. Entonces, vamos a ver, a ver ahora quién quiere salir, a ver... Tiene que ser mejor adultos, ¿vale? Entonces, vamos a ver... ¿Me quiere acompañar usted? ¿Usted? ¿Me quiere acompañar? No sé, no sé, no sé. ¿Me quiere acompañar usted? Cebole un fuerte aplauso. Y ahora, usted, ¿me quiere acompañar usted? Ahora fácil. ¡Usted, ¿me quiere acompañar usted? ¿Me quiere acompañar usted? Cebole un fuerte aplauso. Genial, si quiero ir os� al escenario... Bueno, a lo mejor. Vamos a hacer un bote a mí personalmente me encanta. No sé si habéis oído alguna vez hablar de Harry Houdini. Por casualidad, ¿os sabéis quién es Harry Houdini? Bueno, pues ahora explicaré quién es Harry Houdini. Bien, ponemos por aquí, uno por aquí, otro por aquí. Si quieres, ponte usted por aquí, tú por aquí. No importa. No sé si habéis visto Harry Houdini, pero os lo voy a explicar. Harry Houdini es el mejor escapista de todos los tiempos. Él intentaba escaparse. Entonces, hoy voy a intentar hacer lo mismo. Entonces, para empezar, me gustaría que usted comprobara la cadena para que está encarnada a mucha larga, que lo compruebe, que la prueba también ha encarnado y usted comprueba la bolsa que no tiene absolutamente nada. Y en la cadena, que no se puede romper nada, y que la única forma de acarnación del candado es con variabilidad. Puede darle incluso la vuelta a la bolsa para que vea todo el grupo que no haya absolutamente nada. Estupendo. Y de la misma manera, también te voy a dar para que vea la dificultad con los tiros, ¿vale? Yo voy a hacer los blogs también, para que vea la misma manera. Pero, quiero que comprobéis lo difícil que es. Y lo difícil, ¿vale? Entonces, mete por aquí la mano. Mete la mano. Y ahora, puja los codos. Y ahí. Qué estupendo. Tengo que hacer el mando. Si hay una otra cosa que tienes, que luego quince en tu casa, pues ya vemos la solución. Pero bueno, tú ahora empieza a parte. ¿Qué está malo? Sí, no. Entonces, a mí está loca. Es imposible. Vale, perfecto. Por ejemplo, que ahora de la misma manera, te vas a tener que cansar, ¿vale? Yo te explico ahora cómo será. Y ya. Tú ves a poner todo el dinero. Buen otro, ¿quién puede hacerla? No hay nada. No hay nada, ¿verdad? No hay nada. No hay nada. No hay nada por aquí. No hay nada por ahí. No hay nada. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. No se lo abusan. Es porque, pues, vale. Ya porque lo pueden lanzar. Es porque estaba aquí, ¿qué está aquí, ahí? Este... Esto, con... La mía, tú está como bombardeo. Es porque... Esto está bonito. ¿Por que esto está la sequía? Esto está... No hay nada. ¿Está jugando? Pues esto. No, porque no se toque. No, no. Debeso. Y los que estamos a hacer. ¿Te va a hacer. Ah, ¿por qué? No. y ahora cada uno va cogiendo una punta, porque voy a intentar bastante, entonces ahora sí que estoy, por ejemplo, ¿me tienes un brazo? Pues, por ejemplo, tú, tú, cosa ahí, ¿de qué? Ya estás, tú lo dices, no, 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 no te muevas, vas a contar hasta un punto, ¿vale? Es muy fuerte, porque voy a intentar bastante, aparte, menos de 10 años. Cuando yo te dije que comenzarás a contar hasta un punto, ¿vale? Bueno, si tenéis algo raro, si tenéis algo raro, tenéis carita, ¿vale? Cuando yo te dije que comenzarás a contar hasta un punto, es importante que estés atento, ¿vale? Yo mientras os digo que no hay absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué pasa? No, no, supeca, supeca, supeca. No, yo todavía completamente cansado, no preocupéis. Es importante que hay que aclarar que no hay absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué pasa? No, yo todavía estoy completamente cansado, no os preocupéis, porque yo creo que es tan bajo nada. Pero, ¿qué pasa? No, no, tú me olvides, ¿vale? Venga, ahora a la de tres. Una, dos y tres. Debo... De nuevo, lo dejamos para otro día porque esto se ha hecho demasiado rápido. Y, 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 y… ¡una gracias! Mua, tu comprendades. Muchas gracias. No sé si habéis visto alguna cosa rara o algo, pero, ¿quién lo habéis visto? Bueno, pero no pasa nada. Bien, para este último juego, necesito a los dos voluntarios, pero estos voluntarios no necesitan más ganas. No, parar, 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 parar. Estos dos voluntarios... Estos voluntarios ya están detenidos. Por favor, grandes músicos, por favor, entrar. Démoslo en su fuerte aplauso. Disculpad que esto ha sido un contrato. Ah, vale, vale, ya está. Bueno, ya está. Démosle un fuerte aplauso. Eso también es magia, ¿eh? Ahí está. Bueno, para finalizar, quiero contaros una límita. Hace muchos años, cuentan que vuelve el desierto. Esto se supiere, ¿verdad? O sea, cuando buscamos ahora esto, empezamos imposible. Pero realmente sucedió. Realmente sucedió. Bueno, es cierto. Estuvo un debate durante todo el día. Pero cuando dejó de llegar, nunca más se volvió a repetir. No sé si por casualidad habéis escuchado hablar de esta leyenda. No, porque yo tampoco, porque el cielo me acabo de inventar. Pero bueno, es que era, mira, mucho más fácil. Es que ahora mismo, cuando dijera que sí, por sí, que me va a ser justa en este punto de distancia donde nos encontramos, sería muy coño. Por sí, de verdad, pues... Es así, por sí, por lápida, todo es posible. Es así, por sí, por sí, por sí, por sí. Es así, por sí, por sí, por sí, por sí, por sí. Es así, 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 por sí, por sí, por sí, por sí, por sí. Por sí, por sí, por sí, por sí. Por sí, por sí, por sí, por sí. Por sí, 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 por sí. Bueno, pues ya que hemos empezado, vamos a presentar, es un formalismo, pero le voy a hacerlo. Buenas tardes a todos, autoridades, familias, alumnos, profesores, multidirectiva de Lampa, instituciones públicas y privadas colaboradoras, técnico de Máquinas Hidro, es un auténtico placer para mí presentar la segunda edición del festival que uno recibe el pecho de hoy. El año pasado pusimos el listón muy alto, pero nos obliga este año a superarnos. Sin ser profesionales, les digo disculpas, ya que cualquier error, que seguro que les habrá, aunque contamos con grandes plazas, a vos, por favor, especialmente el talento de nuestros niños. El evento que van a ver a continuación ha requerido de la implicación y colaboración de muchas personas, y sería muy injusto dejarme a una sola, y como seguro que lo hago, pues no tengáis en cuenta mi torpeza, si te olvido, será culpa mía, solo tú sabes cuánto has trabajado para llegar aquí. En primer lugar, quiero mostrarme el garantimiento a la Biblia Antía, nuestro maestro de música, y a todo el claustro de profesores que han hecho posible otra nueva edición de un evento que crece en ilusión, en ganas, y que van adeptos a la causa. Agradecemos el trato y facilidades encontradas en distintas instituciones, como el Ayuntamiento, especialmente Anelia Valverde, por permitirnos sobretener la posibilidad de realizar nuestro humilde espectáculo en un marco incomparable con el que nos encontramos. He de agradecer a su predisposición y atención a la Junta de Comunidades, por colaborar de manera extraña con el centro. Gracias Yolanda Rosalén, Sonia Isidro y María Ángeles Martínez por estar aquí. Y como no, no puedo olvidarme de la UCLM a través de la Facultad de Educación, no solo por su misma de ayuda, sino por la implicación de los alumnos de prácticas. Gracias Julio, Grigo y Ana Odoque por acompañarnos. Tampoco quiero olvidarme del servicio de inspección, de la figura del inspector jefe, señor Patinto y señora Ricardo, la inspectora del centro, que también nos acompaña. Muchas gracias por estar aquí. A Sonia Estribano, vicepresidenta del Consejo Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer. La reclutación obtenida hoy en esta sesión de presentación se ha donado íntegramente para ayudar gratuitamente cada día a miles de pacientes y familiares a través de sus servicios y financiar proyectos de investigación ocológica. Un centro educativo debe ser sensible con causas que ayuden a nuestros alumnos de crecer en valores y solidaridad. Este gesto pretende consolidar los valores que enseñamos desde nuestro centro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. 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 No podría terminar sin dar las gracias a los verdaderos protagonistas de esta historia. Gracias a todos los asistentes. Gracias a los alumnos y al equipo docente que ha hecho posible esto, junto con toda la organización. Y sobre todo, muchas gracias a esos pequeños artistas que son los protagonistas de la historia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco enormemente también la presencia de los integrantes de la Corporación Municipal. Es un privilegio para este cierto contacto con ustedes como público en nuestra de apoyo. María Pris Jiménez, Diputada Nacional, que espero y deseo que disfruten y cante el paese con nosotros. Estamos terminando. Gracias a todos, que nos van a estar salvas colgadas. Gracias a los medios de comunicación que a los centros se van a abarrotar. Entonces, es un espectáculo. Y no puedo cerrar esta presentación sin hablar de centro que tengo el privilegio de dirigir desde la humildad y el trabajo. Vámonía la frase de Simón Sink, que el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar las personas que tú tienes a cargo. No puedo dejar de agradecer a las partidas la explicación que ha llegado a ti que sí sospechados. Dar las gracias a mi equipo directivo y a la pala y a su punta directiva. Termino ya, pero me dejo para lo último. Lo mejor. Gracias, queridos alumnos. Os es tal y como sois, por hacer de nuestro centro un centro vivo y abierto a una inexpercibilis de experiencias, como la que vais a vivir en primera persona. Resumimos dos palabras de implicación y pabaco en expo. Que comience el espectáculo. Gracias. 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 Conectando. Gracias. 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 Miriam, ¿qué pasa? ¿Por qué no despegamos? El micro, el micro de reducción para el despegue que compramos no funciona bien. Siri no recibe la orden de despegue. Llama, Laura. Ella siempre sabe qué hacer en estos casos. Corre, llámala. Voy. Miriam, ¿qué pasa con el despegue que tenemos a la prensa encima? Laura, que Siri no ejecuta mis órdenes. Dice que no escucha el micro de recepción. Madre mía, ¿y qué hacemos? ¿Cuánta gente tiene el auditorio? Aforo completo. Pues ni micro ni leches. Que la haga el público. Que cuenten a capela. Ya verás cómo lo oye Siri. Muy bien, voy a decírselo. Cruzaremos los dedos. De acuerdo. Esto es muy importante y solo lo puedo repetir una vez porque apenas tenemos tiempo. Cuando yo cuente tres, necesito que todos gritéis. ¡Comienza la cuenta atrás! ¡Una, dos y tres! ¡Comienza la cuenta atrás! Micro de recepción de despegue activado. ¡Genial! ¡Esto parece que funciona! ¡Vamos! ¡Contáctados conmigo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esperamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! Ben favorite imágenes del Museleu Abloques de Castellema Mancha que dice David Cartia presentador de Festral teatro el organismo se encuentra en órbita a muy pocos minutos del nodo en la vida David ¿me oyes bien? ¿Qué tal va? ¿todo bien? Madre mía Miriam ¡Qué susto! Creía que no íbamos a despegar pero aún.. Ahora todo aquí es maravilloso. Es espectacular ¡Suscríbete! ¡Gene! ¡The odyssey is dying! ¡From my chair here, this is the last option! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok, si! Capcom, let's have them close to reacting valves. ¡No hay una zona plana para aterrizar! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Recibido, David! ¡Lo estamos logrando! ¡Suscríbete! ¡Gene! ¡Vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida a Olor y me vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues nada, ahora sí que sí... Ya estoy inaugurado otra vez... A mi madre parece que... Esta parece que dijo ayer... Comenzaba por partido también... Con esta canción de Trulón de Choc... Y nada... Como... Vamos a empezar... Igualmente estamos en la primera cara... Que vosotros siempre encontráis... Lo que hacía es que haces un poquito... Cuando me quita la clase... Lo primero que hacía... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pues los segundos! ¡Los segundos! ¡Buenos días! Todos los segundos... ¡Buenos días! ¿Qué hemos hecho? ¡Buenos días! ¿Vale? Va a ser a los papis, a los que vamos a pensar, a los que se conoce, porque había una serie de canciones de variedad, de claridad, y vamos a comprobar a ver si no habéis trabajado el cantante. Lo único que tenéis que hacer es el discreo, ¿vale? ¡Empezamos! Y vamos. Ese, se, 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 ya no voy yo a이고, aquí lo haza, quiero cantar, aquí lo hace, hoy voy yo a morir. Madre mía, ¿no te visto a los muchachos que trabajan en casa? Si. Ay, ay, ay. Esta una probadilla, un cinquete. Un cinquete. Por ahí nos pasamos de momento. Venga, vamos a ver si llegamos al 6. Vamos con un poco más molequillo de cuando era nuestro tiempo foto. Vamos a ver. Dime que la quiero, yo siempre fui sincero. Dime que me... Por un lado. Dime que navego, de la mujer. Dime que me está matando. Dime, venga, bueno, esta está mejor. Esta está mejor. Hemos conseguido el 6. ¿Vale? Vamos a poder tratarle. Pero solo lo que más te oíba es que el niño se hace por ahí a los menos medios. ¿Vale? Seguramente que alguna vez has bailado con ese chico, con esa chica, que nos gusta. Vamos a ver si la séptima. Venga. Estar pegados del chico, igual que va en el alma. Venga fuerte. Con los dedos. ¿Venimos? Corazón, sol. Vamos. De luz. Bueno, sí, muy bien. Ahora ya viste enseguida el notario. Pero... Nos queda el sol de saliente. Nos queda el sol de saliente. Vamos a una canción mucho más moderna del año pasado. Una canción del año pasado. A ver si avise el sol de ver. ¿Vale? Vuela, no me la dico. Ya veo un botico. ¿Qué dices? Te dices, vuela. Vuela, me pica y esto. Muy bien. Pero este es el sol de saliente para los niños, no para los papis, ¿eh? No es el sol de saliente, ¿eh? Si para ti no es de nada buena. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No pasa nada, Puerta Rocha. Allí estamos todos y conciatras. Ya viste que tienes. Aquí con el costado está bien. Muy bien, viene. Y aquí estás. En la que está en España, en la que está. Y se baila muy bien. No me diga que va a venir Remedios la valla. Va a venir aquí, Remedios la valla. Sí, Remedios la valla de aquí. A veces está muy bien, porque a la que está en España quedamos peleando. Pero esta risa tiene una voz muy potente. ¿Vos potente? Ya sé quién es. ¡Sora Soler! La vamos a tener así en seguida el cuento. ¿Pero es que va a tener la risa? ¿Vos potente? La risa es que es la voz muy potente. O para allá, para la voz. Pero la risa que tiene, la risa que tiene, la risa que tiene, la risa que tiene, es muy famosa. Ya, ¿sí? Perdón, la cosa que ha sido la risa. Que tiene un novio futbolista, ¡eh, durole! La vamos a tener así en seguida el cuento. Le dime, David, que no, que no, que tiene, que está de camino. ¿Sería? Yo la llamo con la fe de Martín, que es una pista de FIFA, ¿no? Vale, vale, perdón, que no la turla. Lo siento, ¿váis a Ulippar? Con la pedágo de la pista que va a venir. ¡Váis a FIFA! Pero bueno, no es placer a Yolanda. Esto todavía queda un rato, ¿vale? Porque ahora vamos con los principales protagonistas de la historia de hoy, con los niños. Y es que ya podemos levantar este don, porque nos van a interpretar los niños y niñas de primero A y primero B. El tema que vamos a cantar por un momento. Nos van a interpretar la última canción con la que ganamos el concurso de Eurovisión. Vivo cantando de Salomé. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ...en el año 1968 y la verdad es que no quedamos en ningún lugar en el número 11 pero bueno, no importa, es que fue una canción tira campeosa y que todos les tengo que tu estategoria ¡Un fuerte aplauso para los niños y niñas de CERCENAVIL! ¡Vamos con MEDIN EXPO! ¡Suscríbete al canal! 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 la actualidad sobre los ensayos del Festival de Eurovisión. Pero hoy no estamos aquí para hablar de nosotros como medio, como SC Plus, sino para apoyar un proyecto tan especial como el Euro Remember Junior. Este proyecto tiene como base ensalzar los valores de integración y trabajo en equipo dentro del sector educativo. Nos hace especial ilusión poder formar parte de este evento y os deseamos muchísima suerte a todos chicos. Estamos seguros de que todas las actuaciones van a ser espectaculares. ¿Les votamos chicos? ¡Tuerpois! Estamos escuchando la canción No estás sola del grupo conquense Trovadorum. Hay 16 canciones en las ligas para las emocionales, ojalá una sea esta, que se llama No estás sola. Esta tarde estamos con Trovadorum, un grupo de Cuenca que nos va a contar cómo se juntaron, cómo hicieron la canción que han presentado para el concurso de Eurovisión. Queremos que conozcan ahora Trovadorum, un grupo de conquenses que quiere llegar a Eurovisión. Acában de presentar su canción No estás sola y pronto sabrán si es una de las 16 seleccionadas para el Vendidor Fest. Hoy hemos querido colarnos en su centro de trabajo, el Colegio Ciudad Encantada. ¡Ellos son! Un grupo de música formado prácticamente en las aulas porque casi todos vosotros sois maestros. Sí, efectivamente. La mayoría de Trovadorum somos maestros, docentes de este colegio, de Ciudad Encantada de Cuenca. ¿Y por qué? ¿Por qué esta idea de lanzar una canción y de querer ir a Eurovisión? Bueno, todo empezó el año pasado con el Remember Junior, una actividad que programamos, fue un exitazo. Y a raíz de ahí empezamos a final de curso pasado. Oye, y si nosotros como músicos intentamos ir hacia adelante, ya de aquí estamos. En Eurovisión 360 nos gusta buscar una visión amplia de la música, una panorámica en 360 grados. Por eso hoy viajamos hasta Cuenca y hablamos con... Posiblemente Trovadorum es un grupo de música de Cuenca que se ha presentado a Vendidor Fest. Entonces, os deseamos de verdad muchísima suerte, que ya creo que habéis ganado, de verdad, lo digo de verdad. Y a partir de aquí, pues lo que venga. Karina, que no está sola. No está sola. Después del éxito cosechado, con su primer single, No está sola, Trovadorum decidió continuar con su aventura, componiendo varios temas más, aunque con una nueva vocalista, ya que Belén por decisión propia decidió no continuar con el grupo. Hoy Trovadorum ha pedido a Belén que cante una vez más la canción que dio a conocer a este grupo con Gensé. Con todos ustedes, Belén Meravides, en directo, cantando No está sola. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Hemos venido a disfrutar, ¿sí o sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de movimiento? Llevo aquí esta capa que tenéis que hacer en estos movimientos todo junto de pie. ¡Arriba, ciudad responsada! Venga, paremos. Mientras que mis pequeños movimientos encantados salen al escenario, vamos a practicar los siguientes movimientos. Otro, uno, dos, tres y cuatro. El otro otro, uno, dos, tres y cuatro. Los dos, uno, dos, tres y cuatro. Ahora mejor me la quito. ¿Preparados? Unos al frente. Unos, tres, tres, tres. ¡Saludamos! Y ya está. ¿Reapratad? ¿Puedo? Siete o sí? ¡Cállate! Sí, colegas. Ahora, ¿sujiro, ya? No, ¿entendos? ¡Firtuando! ¡Firtuando! Huelto, ¿vale? ¿Se ve por unager inri Beispiel? A ver el elegido, a ver quién viene, ayudaste, bien, y la voluntaria, y mi voluntario, por aquí, y por aquí, al encenario, un gran aplauso. Voy por allí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, nos acompañas, y ya ha salido antes, ya no voy más, que me están poniendo caritas, un aplauso. Pero al centro del escenario, al centro del escenario, ¿todos preparados? Sí, la lucha a nuestra persona, música maestro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen aplauso para ellos. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues vamos ahora con el tema que ganó Eurovisión en el año 2020, presentando al país de Puebla. Esta canción también es muy bonita y tiene mucho mensaje, porque el propio cantante cuando era niño se creó bullying. Todos aborrecemos esa palabra. Esta canción trata del héroe que todo niño, todo por todo, lleva dentro. Un cuarto aplauso para los chicos de sexto A. Vamos con Kino, te sueña. Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 3, 2, 3, 1, vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Ahora nos despedimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El EuroRemember is coming. Todo empieza en el muro que separa el Colegio Ciudad Encantada del resto de los mortales. 14 reinos gobernados por sus tutores compiten por sentarse en el trono del ganador de 2023. Si oyes esta canción, ¿qué haces suspirar? Habla el corazón grande como el mar. Nace de mujer, los primeros ganarán. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿De verdad pensáis que podéis ganar al segundo A? ¡Vamos, segundo B! El triunfo está ahí fuera, solo hay que salir a buscarlo. Segundo C va a ganar y nuestro baile permanecerá en el corazón de todos para siempre. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡De un mundo feliz! y trasero A vencerá! ¡Aleluya! Tercero B, tercero B, pasaporte especial para ganar ¿Dónde está? Tus ojos bandidos robaron con cuentos Siempre estoy preparada para iniciar el caos Y esto sucederá si Cuarto B no gana Chicos y chicas de Cuarto C, es el momento de darlo todo Vamos a mostrar nuestro talento, vamos a divertirnos y por supuesto, ¡vamos a ganar! Quinto A es el ganador que EuroRemember Junior 2 necesita B, quinto B Tenemos licencia para ganar Sexto A está hambriento de competición Hemos ensayado, hemos trabajado muy duro Hemos hecho grandes sacrificios para demostrar Quien es el verdadero rey Sexto B ganará No lo creo Somos la mejor canción y vestuario Ven, te lo enseño Sexto C ganará y lo sabes Ya veremos Sexto C ganará y lo que ya me dicen que Chanel Está muy cerquita Está marcado un vídeo WhatsApp Vamos a ver, vamos a ver Mira, Davi, un tema Es que me monto en el taxi Me dice el taxista Uy, tú eres famosa No me digas más que ya sé dónde vas Pues que me ha traído a una autoscuela Y es que mira, Davi, cariño Hay una oferta que me saco el carnet seis días y cuarto Y digo, brutal Y me ha apuntado Encima he visto que aquí se la ha sacado Y Saci, M. Mangana, Hugo Silva Estoy súper feliz Estoy ready Un besi Chao, chaitos, lo monto A ver, ¿qué hacemos ahora? Que no viene Chanel ¿Pero qué ha pasado? Si ya estaba en Cuenca, ¿no? Pues que ha sido aducida Por una autoscuela Pues nada, a ver qué remedio A improvisar algo Madre mía Justo ahora al final Pues... ¿Por qué no hacemos los profes El baile del año pasado? Buena idea A coger todo el mundo a los panderos Rápido M. Mangana, Hugo Silva No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, ya no queda hablar más de esto. De verdad, estamos muy agradecidos a toda la comunidad educativa de Ciudad Encantada porque nos hemos volcado todos y no nos sería posible. Nadie es uno simple, sin negro, sin esto. Pero no tendría la misma calidad de no ser porque madre, padre, tipo directivo, tutores, maestros y todas las actividades educativas en general nos hemos involucrado hasta este momento. Así que un aplauso para vosotras, para vosotros. ¡Un aplauso para los amanecés! Pero en especial, sí quiero agradecer a dos personas que han sido mi mano derecha y mi mano izquierda. Han estado siempre en mi bloqueo, porque todo esto, también he tenido bloqueo de quedarme circulando y digo, ¿y qué ha hecho esta hora? Y esto como era, ¿y esto? Y ahí han estado Laura y Miriam. ¡Un fuerte aplauso para las dos compañeras! ¡Saldrán, saldrán! Laura, Miriam, se están llorando todavía de emoción. Laura, Miriam, se vamos a dar los premios. ¿Dónde están Laura y Miriam? Bueno, pues mientras tanto, mientras aparecen, Laura y Miriam, que están haciendo los cálculos. Esto es que ha sido difícil las votaciones. Y no está por aquí, es que ha sido muy difícil. Bueno, pues deciros que estamos muy contentos de haber venido vosotros, papás, mamás, míos, abuelos, pero que el fin de nuestro espectáculo es que vengan a disfrutar de nosotros. Y por nosotros, muy importante, los tres pacientes que saben, todas las pacientes que vamos a tocar estos dos días que todavía nos quedan. Mañana y pasado. Son cerca de 3.000 escolares los que van a venir a vernos y está agotado desde hace ya semanas todo lo que es el auditorio. Muchas gracias, Miriam, por tenernos este espacio, por hacernos tan felices y sobre todo por hacerse enseñar a los niños artistas. Esto es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con el video. Gracias. ¡Gracias por venir a vernos! Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Nunca pierde el ritmo, era 5A Premio a la mejor imitación Para 4A Avaluete a Lara Vamos ahora a entregar el premio al mejor diseño de maquillaje y pelujería Para el curso segundo B, un fuerte aplauso Y recoge el premio de mejor vestuario el curso de cuarto B El premio a la mejor coreografía es para 6A ¡Venga, Yasti! ¡Mejor banda sonora! ¡Segundo A! ¡Recoge el premio a la categoría! ¡Tú sí que vales la clase de tercero A! ¡Un fuerte aplauso! Y por supuesto, el premio a la mejor puesta en escena se lo lleva la clase de sexto B Y ahora vamos a entregar un premio muy especial Premio especial EuroRemember para Julián Por su invitación de Camilo Sesto ¿Qué ha ido? ¿Quién recoge? ¿No está? ¡Recoge el premio a la... ¡De la buena! Bueno chicos Vamos ahora a entregar el tercer premio Que va para la clase El tercer clasificado va para la clase ¡Segundo C! ¡Un fuerte aplauso! El segundo premio Ha sido los más votados en segundo lugar para el tercero B ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, y dando las gracias a este público maravilloso y tan caluroso que nos ha acompañado hoy. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias. Y a sus hijos, que son los auténticos artistas. Gracias por venir. Y espero que les haya pasado una tarde muy divertida. Gracias a todos los niños, profesores, también, ganadores. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.